Esta es la primera vez en que yo entro a un restaurante chino, en Puerto Rico, desde que cerraron el negocio de mi papá. Eso se ve cabrón. Estamos. Te gusta. Puede, puede. Yo voy a coger el eléctrico. Dino algo que nadie sabe. Bienvenido a Uber Donji. Bienvenido al episodio en donde después de vivir 15 años en Nueva York, como comida china en San Lorenzo por primera vez o algo así. Bienvenido a Comiendo Comida China en San Lorenzo. Poros. Entendido. Vamos a comer, a jaltarnos de comida china. Esto es un high difference. Voy a prepararla así. Esta es la primera vez en la que yo como comida china aquí en Puerto Rico y obvio que lo tengo que hacer en el restaurante de mi tía, China Pearl, aquí en San Lorenzo, que es receta de familia. ¿Ok? O sea que tú sabes que son buenas y nos vamos a jaltar. ¿Qué quieres? Te voy a decir que yo, con que yo estoy familiarizado. El rol, wonton, obviamente tostones, mofongos. Y yo siempre he dicho, ¿por qué los chinos dominan los tostones y mofongos más que nosotros? Siempre se me molesta un poco. Yo digo que sí. El verdadero banquete. Deberíamos sentarnos así por el par de mesas. Sentarnos en un lado bien, bien última cena, Flow. Pero me vas a dar, vamos a pedir carne sola y entonces, exacto, entonces me voy a pedir el grande de arroz. Miren, ya yo sé cómo pedir comida china porque he trabajado de 15 años en un restaurante chino. Big broccoli, big broccoli. Ah, en vez de pepper steak, beef broccoli. Dale. Ok, mami, en vez de pepper steak, beef broccoli. Da una olla de tostones y un mofongos. Y a lo que hemos estado comiendo, pues, sería todo. Esta es la primera vez en que yo entro a un restaurante chino, en Puerto Rico, desde que cerraron el negocio de mi papá. Esto me está dando un sentimiento como que nostálgico de cuando yo tenía 12 años, ayudando a mi papá. Saluda, tía. Hola. 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 Un gueso. Hola. 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 Off lijala. Y si te voy a marcar con el chief de todos me gusta. Y si te equivocas es como un caldo macho. Perdona. ¿Tienes una escala en la lluvia? Tienes una, son dos. Durante presiones 6 o tres. Algo de los frutas, lady, hermosa. Esto antes de siempre se va a tomar negocio- Perdona. Señorata, director de en pingü Après stayed at war en moto. Initias de al duro. Esta, conforme, es Fredburg M moonshac. La mayoría de aquí de entre hurt this toaster man. Pero dice, mejor la excusa para no hablar. Yo hablo, mamá. Tú eres bien rico. Dale, está calientito, te lo tienes que comer ahora. Está calientito, tienes que comértelo. Espérate, vamos. Te tengo que meter. Yo no he comido un tostón al ajillo de Puerto Rico. ¿Escuchan el concho? Anda pa'l carajo. Yanji, ese es el mejor tostón que yo he comido en mi vida. Y yo he comido tostones con cojones. You don't fuck around. Gracias. Ya, lo que digo por esto. ¿Ya? Métele con candela, dale. Métele. Dios mío. Siempre el guest va primero, tú sabes. Estacado. Échale ahí sin miedo. No, no, es que quiero probar muchas cosas. Créeme, esto es todo parte de la estrategia. O sea, me gustaría que por lo menos el primer plato deja comérmelo completo. Aquí estamos famedizados por eso. Mira mi plato cómo está. Yo no he servido carne todavía. Diablo se ven bien cabronas. Ay, Dios. Estado. Te gusta. Te gusta. Puede, puede. Vente. ¿Sabes que cuando tú no estás comiendo y no tienes palabras? Es porque... It's good. Increíble. Tú lo que vas a gustar es que le dios. No, 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 no. El mofongo. El mofongo. Ya, estos cabrones no fallan. No han fallao. Pero lo mejor es echarle esta salsita al mofongo. Mmm. Viste, aquí no te dan salsita criolla, pero tú voy a echar esta salsita del pepper steak. Wow. Vete, va la cosa. Y esto, y esto, y esto, y esto que voy a hacer. Oh, esto es el grolo al 80. Boom. ¿Qué más le vas a echar? Ah, a la boca. He comido comida china. ¿Tú has comido comida china en Estados Unidos? Sí. Te gusta, ¿no? Es diferente, ¿no? Es diferente. La primera vez que yo fui para Estados Unidos y comí comida china en Nueva York. El arroz frito era literalmente arroz y salsa soya. Mmm. Con un poquito de cebolla. Y yo dije, ¿qué fracaso es este? Yo nunca había venido a pasarlo en eso. Y lo primero que yo le digo a Yanji es, oye, de allá es Chayang. Chayang es de allí. ¿Te has probado comida china auténtica? Like, auténtica. Diablo, si un día nos encontramos en Nueva York, te vamos a llevar a una comida china auténtica. Viste, mi gente, esto es comida china, sí. Pero esto es más comida china criolla a que comida china típica en China. Por ejemplo, se cocina el pepper steak en China, pero la salsa sabe completamente diferente. Ok, pero tengo una pregunta. ¿El pollo frito es parte de la comida china? No. ¿Es auténtica? No. En China no se come mucha fritura. ¿No? Se fríen las carnes así, pero no es cosa de así. Como que con crispy crust y cosas así. Ok. Esa que el egg roll tampoco es parte. El egg roll sí. Eso es como que wontons. Ok. Hace mucho los wontons, fried wontons. Ok, ok, ok. ¿De la comida auténtica china? ¿Cuál es tu favorito? Ok. Ellos hacen unos camarones que los fríen y son como que empanados. Y encima hay una salsa que... No sé si te gusta la mayonesa. Sí me gusta. Todos odian la mayonesa y hacen como que... Pero... Tiene mayonesa. Sí, más ketchup. Una de las cosas más gloriosas culinarias de Puerto Rico. Tiene mayonesa y ketchup. Ajá. Yo no sé si a ti te gusta una de las cosas más maravillosas, que es mitad de las cosas más maravillosas, pero ajá, la mayonesa está bien cabrona. Ajá. Tiene mayonesa, pero la mezclan con leche condensada. Ok. Y se la ponen al camarón, y el camarón sabe como que un salty sweet cremoso. Y esta cabrón también, mira como ella, mira como Yanji opera. Yanji dice, ella se enfusca en la mayonesa. No sé, ¿a ti te gusta la mayonesa? Yo sí. Y lo próximo que dice, algo mucho más raro, como que, pues mayonesa y leche condensada. A ti desde seguro te encanta eso. ¿Entiendes lo que digo? Sí. Como que te preocupaste por la mayonesa, pero lo próximo era como, oh ok, leche condensada en un camarón. Sí. Es como que, tú todas las veces en la casa y you're like, ew, what the fuck. Pero sabes, rey que es como, cállate. Ok, pero si yo cojo a alguien, a un chino que nunca ha probado un tostón. Ajá. Y le digo, brother, tienes que venir a China Pearl. China Pearl. En San Lorenzo. Y le doy, brother, coge esto. ¿Tú crees que? Dice, ¿qué? Anda pa' el carajo, esto sabe ca... Como que, ¿cómo tú crees que reaccionaría? Un chino. Como yo, ok. Ok. Porque, porque como que el Chinese... Es muy diferente. Sí, es como que la comida que nosotros, bueno, los chinos típicos comen, que es completamente diferente a esto. Ok. O sea, que... Que sí, que... Que está bueno, está bueno, pero como que tú... Es muy diferente en el término del paladar de ellos. Exacto. Es como que el plátano. Wow, ok. Exacto. Es como que, ok, pero si le trae un pescado... Ok. O sea, los chinos son bien amantes a la... Mariscos y eso. Mariscos. Que eso sí. Si vas por Nueva York y os pongo un restaurante chino, chino, tienes que pedirle a la langosta como a la conocina. Ah, de verdad? Que es la langosta más rica que tú vas a probar en tu vida. Oh, my God. La fríen y la... Le hacen un saute con salsa soja, garlic, green onions... Que está... Sí. Ok, te voy a preguntar. ¿Cuál ha sido tu entrevista favorita? Además de la mía, obvio. Mmm. Este... La... Tu favorita y después la segunda, la más controversial que tú has hecho. En tu opinión. Mi entrevista favorita creo que es la última que le hice a Bad Bunny. Y la más controversial... Mmm. Hace muchos años yo entrevisté a Rafael Cáncer, que en paz descanse. que fue un hombre que estuvo preso por muchos años por disparar dentro del congreso en Washington D.C. Y yo conozco a su hijo, amigo mío, Rafael Cáncer. Y conseguí una entrevista con él y hablamos de toda la experiencia y hablamos de... Está en audio nada más ese podcast. Y hablamos de... ¿Sabes? Él estuvo en el corredor de la muerte, en Death Row. ¿En verdad? Me contó todo, ¿sabes? Porque... Yo creo que... Eso es uno de los podcasts... Eso tiene que haber sido hace como 6 años y yo estoy bien orgulloso de esa entrevista. Llegué preparado. Me vestí. Yo usualmente voy bien porquería vestido a mis entrevistas. Yo me vestí con una camisa de botones. Me bañé. Me bañé. Ese era el día de la semana que me tocaba el baño. Y tuve una conversación, hija de puta, con Rafael Cáncer. Con Don Rafael Cáncer, que en paz descanse. ¿Qué es lo más que te gusta de lo que tú haces? Número uno. Yo los lunes me levanto pompeado porque voy a trabajar. Entonces, me gusta que me gusta. Eso. Ese es el trabajo que uno... You dream of. Levantarte y hacer lo que uno... Pero también me gusta que si no quiero trabajar, no voy. Hashtag bus live. Like, can't relate. Pero... Pero voy. Si no voy es porque me siento mal o algo. Exacto. Como me gusta, voy. Exacto. Pero si un día me siento con fiebre o algo, no tengo... Es cuestión de qué podcast teníamos hoy. Voy a cancelarlo yo mismo. Exacto. Y no voy. Pero en verdad soy súper diligente y súper responsable, ¿verdad? Ajá. Pero no estaba ni escuchando. Yo no estaba escuchando absolutamente nada. Ella está ahí con el pollo en la boca. Ella está ahí. Ajá. Yo me desconecté cuando el hijo... Como que yo me levanto un lunes súper motivado. Y dije, ok, here we go. He's gonna talk about himself. ¿Y qué pueblo no ha ido a Puerto Rico que tú quieres ir? Wow. Porque esto es lo que me he dado cuenta. Y esto me pasó a mí cuando yo vivía aquí. Tú vives aquí y no te das cuenta de las bellezas que hay en Puerto Rico hasta que tú te vas y regresas y tú dices, diablo, pero Puerto Rico tiene esto. Tiene de todo. Tiene... Literalmente Puerto Rico tiene de todo. ¿Sabes algo que quiero hacer que no he hecho? A mí, a nosotros nos gusta mucho hacer camping. A ver hoy a mí. Antes de María íbamos bastante a menudo camping a Culebra. Y yo me enteré que hay un... Tú puedes ir camping a Isla de Mona. O sea, en el oeste de Puerto Rico como que lo más cerca es, si sales del rincón, está bastante cerca. Pero es una isla bien remota. Sí. Como que tienes que llegar... Tu agua, tu hielo, your toilet paper, like... Y una vez tú llegas... O te bañas después de cagar. O te meten en el agua. Y adiós tres. Un proyecto grande. Ajá. Hay un grupo que va. Creo que una vez al mes, tú pagas un dinero. O sea, eso es algo que quiero hacer. No quiero hacer. Guau. Me acaban de traer una segunda Coca-Cola, diablo. Diablo, está bien excitado de la Coca-Cola. Esas son otras palabras que yo digo, pero en verdad excitado. Estoy emocionado. Estoy emocionado. Estoy muy emocionado. Estoy bien excitado. Yo estoy... Oh, baby. En verdad estoy bien excitado. Excitado. ¿Tu dish favorito por algo? Ok. Debo decir, todos te excepcionan, pero los tostones son los mejores que yo me he comido. Y los errores. Es que también... ¿Querés? ¿Querés otro? Es que... Ese yo lo piqué y no lo toqué. Está tan bien freído. La cámara no va a que echar esto, pero estas burbujitas son indicadoras de perfección. The love bubbles. Ajá. Son love fucking bubbles. Ay, sí. Déjame ver qué más. El mofón increíble. Ok. Es que era esto. Esto es brócoli. Beef broccoli. Beef broccoli está cabrón. Y las costillas. Las costillas son mis favoritas. Y creo que en verdad dije todo. Sí. Dije todo. Como que ¿sabes qué? Todo. Dije cuál es tu favorito. Este, este, este y este y este. Todo está cabrón. Mira todo lo que son. No van a comer más nada. No puedo creerlo. Más nada. No puedo creerlo. Te hemos decepcionado. No, en verdad que ustedes le metieron. En verdad. Tienen chiquetti, tienen flan, este... Yo quiero flan. Ya, déjate. Hoy no hay dieta. A mí, para mí nunca hay dieta. ¿Qué sabes cuál es mi dieta? ¿Cuál? Seafood. I see it. I eat it. No, no te ríes con mi chiste. ¿Qué cabrón eres? Pero estuvo buenísimo. No, estuvo bien charísimo. Entonces, ok. No te tengo que reír. Y entonces, quiero preguntar a couple questions. ¿Cómo ustedes se conocieron? Yo, hace 10 años vivía en el viejo San Juan. Y yo vivía en la calle Luna. Yo jangueaba mucho en la calle San Sebastián, que es una calle de barra. Yo estaba en el lúpulo, sentado así. Entonces yo veía... Estaba mirando para la calle. Y entonces el lúpulo tiene como unos arcos. Arco, cemento, arco, cemento. Y yo estoy así. Y yo veo a una persona que yo... Te lo juro que en ese momento yo la vi que me día como ocho pies. Y yo, diablis. Está en brota. Anda pa'l carajo. Y nos miramos. Ella me coqueteó también. Como que nos miramos y se fue. Y yo, diablo, me comí la mierda. Y volvió. Como que fue otra barra. Y como 10 minutos después ella vuelve. Y ahí yo salgo. Cabrón, mira si yo soy un charro. Que yo tenía una camisa que era mi camisa favorita. Pero estaba tan gastá. Y yo no sabía qué decir. Pero yo dije, yo le tengo que decir algo a esta persona que mide ocho pies. Y tú no mide ocho pies. Y le dije, le dije... Es que se veía bien grandota. Es que ella... No, 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 no. Tenía tenis. Pero es que ella tiene unas piernas. Es que tú no las... Ella tiene unas piernotas. Que hace que parezca como bien grandota. Pues yo llego, estoy cambiando. Y qué digo, qué digo, qué digo, qué digo. No sé qué decir. Tengo... Mara mía, tengo una camisa todo el día. O sea, ese fue mi opening line. Mara mía, tengo una camisa bien porquería. Y te cambiamos números porque... You were on a date. Oh, espérate, espérate. Plot twist. Él estaba en un date y se tiró a veros. No, no me la tiré, no me la tiré. Ya me acuerdo. Pero un first date. Era como que te estaba conociendo. Estaba compartiendo con una mujer. Ok, ok. No era un date. Algo como en macete. Ajá, no era... Imagínate... Que se encontraron por una cerveza. Imagínate si no era un date. Que yo estaba en la barra y ella, la muchacha, estaba en el lúpulo hay como un área de fumar adentro. Así que... No estábamos ni juntos. O sea, no es que ella estaba en el baño y yo estaba... No, 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 no. O sea, ella estaba con otros amigos y yo estaba acá. Le pedí el teléfono y el resto de historia. Oh, Dios mío. ¡Wow! You can't sing. ¿Cuándo saca el violín? Ni, 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 ni. Y eso fue hace nueve años, corillo. Una cancioncita para... Nosotros no somos así. Nosotros no somos así. Ajá. Es que yo estoy diciendo... Le acabo de decir a Vero, pero tenemos un podcast en donde lo que hacemos es pelear. No, por eso, que la gente que no te conocen, como que diablo ustedes se pelean, pero se quieren... Es un love fighting. Pero sabes que ese podcast originalmente no era de pelear. Originalmente era nosotros... Que veíamos películas y... Bien arrebatados. Y hacíamos reviews, sí. Era cuestión de ver... Yo casi no fumo. Pero si yo me doy una cacha... Yo estoy... Anda... Al carajo. Yo me zambullo en la película. Yo me meto en el universo de la película y ahí estoy... O sea que tú estás viviendo la película. Yo... Tú eres el third character que está parado ahí... Tú estás... ¿Con qué diablo? Me vas a hablar. Ok, tengo la última, pero no te has hecho un momentito. Estoy aquí como que drilling him con preguntas. Ajá, ajá. Dinos algo. A fact about you que nadie sabe. Me encanta la soledad. Estaba hablando en el carro de que... Me gusta... Explícate. O sea, tengo mi corillo y me gusta mi grupo de trabajo. Eh... Pero me gusta... O sea, puedo estar solo, me gusta ir... Puedo ir al cine solo, obviamente, antes de la pandemia. Pienso mejor solo. Pero te hago una pregunta. ¿A que no eso te entró más después de los, like, mid-twenties? Sí. Los veinte. Porque yo, por lo menos yo, cuando yo era joven, yo quería siempre estar en corillo porque me sentía que si no estaba en corillo... Era una pendeja. Exacto. Como que yo soy la bobolona, nadie me... O sea, no me llevo. Pero después que uno llega a cierto punto en la vida, uno como que diablo, yo prefiero estar sola... No me gusta comer solo. ¿En verdad? No me gusta comer solo, eso sí. ¿Tú has ido por una barra solo? Sí. Pero no te gusta comer solo. Guau. ¿Barra solo? Sí. ¿Te has ido con mi diablo? Estoy... Estoy en un... Me voy a darme un traguito. No sé. No. No. Mira, yo me fui sola a Chincho Real en un video y la gente me miraba a oír. Porque estaba sola. Claro, porque está sola. Mira, la china es sola con una cámara, hablando de la cámara. No tiene amigo y le habla a la cámara. ¿Qué carajo está haciendo ella? No, pero que... Creo que en Puerto Rico, como somos gente de que... We like to be around people. Somos sociales. Somos bien simpáticos. Como que, naturalmente, you wanna go out and courage. Sí. Cuando yo me voy a ir a Nueva York, eso era lo mejor. Irme sola a un traguito a comer. En New York. No sé si es la vida allá o lo que sea, pero como que... It's okay to be alone. Te voy a decir mi teoría. ¿Te puedo decir mi teoría? En Nueva York hay mucha gente... Esto te lo dice alguien que nunca vivió en Nueva York, pero lo ha visitado muchas veces. ¿Te lo confirmo o te lo desconfirmo? Sí. Cualquier persona va a Nueva York, te das cuenta que hay mucha gente con mascotas. Tú ves mucha gente en las calles con sus perros brutales. Y yo siempre he pensado que Nueva York es una ciudad tan veloz. Y con tanta gente que no son de allí, que llegaron ahí a hacer sus sueños o a trabajar. Que es difícil hacer amigos. Por ende, y también la gente no tiene tiempo para estar conociendo. So, el resultado es, la gente sale a trabajar. Tienes que ser bien veloz, montate en el software, ponte los headphones, haz lo que tengas que hacer. Vete a tu casa, vuelve a compartir con tu perro. Sí. Me describió a mí. Bueno, a mi gente. Oh my God. Ya nos saltamos. Nos falta el último... ¿Tú querías cheesecake? No, yo quería flan. Y mira, yo no he comido un flan de queso desde yo no sé cuándo. Esto es lo mejor. No hay flan de queso. No. No. Lo llaman flan de queso, pero no es un flan de queso que se hace así. ¿Tú sabes quién hace un flan de queso, cabrón? ¿Tú? ¿Tú? He bakes. Just flan. Lo único que sé hacer es flan. Ok, este es para el próximo video. Él me va a enseñar a hacer un flan. Sí. Porque yo fracaso en el flan. En el flan. En verdad, soy un caballo. Me queda bien rico. Te voy a hacer flan, te lo prometo. Chacho. Pídanlo. Pídanlo. Porque ahí se le olvidan las cosas. Dile, el flan con Yanji. El flan con Yanji. Ok, vamos a probar esto. Mmm. One. ¿Sabes qué es de queso? Cuando está como que... Like... Harder. Sí, como que... Mmm. Esa va a ser bien la comparada al tuyo, ¿verdad? El mío está cabrón. Pero mira, por si acaso, no viven en San Lorenzo, tenemos China Pearl. Bueno, yo digo tenemos, pero... Mi familia, en China Pearl, en otros pueblos de Puerto Rico. Que mi tija tan cute me dio... Me dice... La mejor. Están quitando otro por si acaso. Mira, tenemos... Los en Juravo, una pico. Qué linda, mira. San Lorenzo. No San Lorenzo, San Lorenzo. Tengo que nada en el dito. Juravo y Jauco. Se los dejo los links abajo con toda la información. Porque es verdad que sí. Está riquísimo. Y es verdad que... Gracias tía. Pero mira, a este, al de San Lorenzo, que es... Yo puedo vouchear. Me voy a tirar un tuyo. Yo puedo vouchear por esto. Si tú vives en San Lorenzo o en algún... Cercano a algún pueblo limítrofe. Tienen que venir aquí. A San Lorenzo. 787-715 o 3. 7, que es verdad. 715-3055. 787-715-3055. ¿Qué? Gente, ¿qué pido? Ok, mira. Mira. Costillita. Carne de brócoli. Mofongo. Tostones. Pollo frito. Esta es agridulce. Naranja. Naranja. Esta es agridulce. Y el roll. Y el arroz. Y el arroz. Sí. Los tostones. Ah, los tostones. Es que se acabó el... I don't stay out of mine. Nada. Y tú ver el menú. Dame todo. No. Hasta aquí los dejo. Espero que hayan disfrutado este video. Díganme en los comments. ¿Qué más quieren ver? Flan. Flan. Yo creo que es flan. ¿Por qué lo dije así? Como que flan. Flan. Yo estoy pa' eso. 100%. Bueno, coreño. Hasta ahí los dejo. Los quiero con cojones. Y los veré en el próximo video. Tienes que dar besitos. Porque yo hay besitos. Te amo. Bye. By the way. Tengo que decir. Que esta mañana. A las 10 de la mañana. Yo estaba súper dormido. Pero estaba al lado mío. Y cuando suena el teléfono. ¿Cómo fue que yo contesté? Contesté súper dormido. Obviamente. Y le estás diciendo a ella. Que no. Que no estás dormido. Yo estoy como que. Ella me pregunta. Porque tú estabas en speaker. Yanji. Y Yanji me pregunta. ¿Tú estás dormido? Y como yo contesto. No. No estoy dormido. Pero suena súper dormido. No. No estoy durmiendo. No estoy durmiendo. Y no tienes idea de que iba a pasar hoy. Oh sí. Oh sí. Estaba hablando mierda. Yo estaba súper claro que esto era hoy. Eh. Pero. No tienen check. Ok. Si no fuera por veros. Él me hubiese mandado un pi. Que literalmente en el océano. Yo esperándolo. Y yo que este. No te veo. No te veo. No te veo. Sí. Pero buscándome a mí. Y él por ahí como que no te veo. No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. Claro. Porque el pin la mandó para la puñeta. No al frente de mi casa. Perdón Yanji. No está bien. Él me mandó para un alleyway. Un parking. Que no había nadie. O sea. I know what you're trying to do here. Te veo. I see you. I see you. Esto es un decoy. Pero tenemos hambre. Nos hemos comido. Estamos muy ansiosos. Somos conocedores de chinitos. O sea. Vamos. Conocemos. Sabe. Me siento que aunque no tengo un programa llamado Catando Chino. Siento que tengo la capacidad y la experiencia y la calle para decidir como el diablo estos chinitos saben cabrones. ¡Arriba! ¡Arriba!